Julieta Montaño, patrona de la Fundación Ciudadanía de Extremadura. Los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 son compromisos que los estados deben cumplir. Dar fin con el hambre, la pobreza, las desigualdades, la violencia contra las mujeres, el deterioro del medio ambiente, así como garantizar salud y educación universales y de calidad en un ambiente de paz, con justicia y con instituciones democráticas sólidas.